Sean bienvenidos a mi canal hace días subí un vídeo de que ustedes deben de contestar cómo se llaman estos personajes de Dragon Ball el que lo contesté se ganara un premio el premio es un saludo y bueno tal como lo prometí estos son los ganadores del vídeo muchos saludos a todos ustedes sigan participando si alguien quiere participar háganmelo saber en los comentarios esto fue todo por hoy soy George Ochoa Castro Gracia.